Paz Padilla está de enhorabuena. La humorista ha celebrado por todo lo alto sus 100 representaciones de su obra de teatro y lo ha hecho de fiesta y bailando en una discoteca con amigos. Aquí vemos cómo baila con uno, dos y hasta tres amigos. No es la primera vez que Paz Padilla comparte públicamente estas escenas de su vida privada en un entorno en el que se mueve como pez en el agua. Lo cierto es que Paz Padilla no puede estar más feliz con los éxitos que está cosechando con la adaptación de su libro cuando se especula sobre su inminente regreso a televisión.